Arriba, cuando la música se siente en el corazón, son más 18 años, Arriba, muchacho provinciano Víctor Palomino, Arriba Yusita, Huancaraya, Circamarca, Arriba Yacucho, Llucita, Huancaraya, Circamarca, Arriba Yacucho, La gente de Yusita, la gente de B utopajardo, Lo vea y de rodosa, Luis de Palomino, ahora. Llucita, Colombo hermoso, una de hombres valientes, En tu tego recuerdo de mis primeros amores. ¡ Súmalicia! ¡Sí! ¡Hora! Me cultivaron a mi linda Yusitina Que me cautivarán hasta la perdición Pasando un rayón como yo, me llorando amargamente En su murmullo decía, no llores por un singrato Sus aguas cristalinas de reflejo mi tristeza En su murmullo decía, no llores por un singrato Y arriba, arriba los brazos, que bonito vos sale Y arriba Yusita, Yusita Yusita, Yusita, Ayacucho Camarga, Huancarayla, Huancasti López de San Luis, que bonito y goce esta noche Pueblos hermosos La gente de Yusita, Víctor Majardo, Ayacucho Para ti, esa melodía con cariño Yusita, por los marmosos, con ales, hombres valientes Dejo recuerdo de mis primeros amores Me continuan con a mi linda Yusitina Que me cautivarán hasta la perdición Que bonito, González Arriba, arriba, arriba las mujeres, arriba Y arriba las mujeres Eso Arriba los brazos, arriba los brazos Para toda la gente de Yusita, Yusita, Cintamarca, Huancarayla Ayacucho Ayacucho tiene que ser Su vida de Guantaraya, lugarcito conocido No le digas, no le cuentes lo que lloraron por ella Tal vez mañana más tarde comprenderás sus errores Que tosen negras en el valle Y las venezolueñas Que bonito, González Los amigos de Huancario La gente maravillosa de Huancabelica 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 Ahora Eso, para color y moda Aníbal Vilcamari Floriana Bautista Floriana Bautista Se lucha, se lucha Salúzalo Sentimiento y amor Ahora Yusita, por los marmosos, con ales, hombres valientes Los recuerdos de mis primeros amores Donde he cultivado una milita Yusitina Que me cautivarán hasta la perdición Su vida de Guantaraya, lugarcito conocido No le digas, no le cuentes lo que lloraron por ella ¡Golito, Víctor, Malomino! Entonces mañana va tarde Comprenderá sus errores Entonces, negra, te vengo, te voy a botar a su cuella ¡Es eso! ¡Ahora! Yusita, huacaralla, huacate, circa, marca Politos muy hermosos, testigos de mis atazas ¡Sí, sí! Yusita, huacaralla, huacate, circa, marca Politos muy hermosos, testigos de mis atazas Arriba Yusita, la familia Vázquez La familia Chivana, la gente del sur del vino ¡Vamos, vamos, vamos, señores! ¡Levanta la mano en casita! ¡Arriba las manitas, arriba la lobo! ¡Guacaralla, guacaralla! ¡Tierra hermosa! ¡Ever Montes, la empresa se emplaza! ¡Sí! ¡La señora Nelly Vickamari! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Sirve que lleno, sirve que lleno, sirve que lleno! ¡Cepilladito, cepilladito, perrito! ¡Ahora! ¡La mano dice! ¡La palma se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Sí, sí! ¡La palma se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salvecito, salvecito, dios! ¡Una vuelticina! ¡Otra vuelticina! ¡Una vuelticina! ¡Vamos, Víctor! ¡Aní va, Víctor! ¡Vamos, Aní va! ¡Vionera Bautista! ¡Salud! ¡Vamos, Víctor! ¡Nos vamos a buscar allá! ¡Lóquita, Víctor! ¡Se cae y la saluda! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sigue! ¡Melodías del canto! ¡Amor, amor! ¡Ven y quitamos! ¡Cómo está bailando Yurki López! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vueltecita, vuelezcita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Rigo! ¡Vuelve! ¡Ese pasito para bailar! ¡Ese pasito para gozar! ¡Ese pasito para bailar! ¡Ese pasito para gozar! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡ASÍ! ¡Va un euro, sevenisiones! ¡Vue nada Veng BERDI! Porque somos Los Reyes El Amor ¡Qué bonito! ¡Los López! ¡Oye, Paul Campos! ¡Nos vemos a Yacucho! ¡Los amigos de Arequipa! ¡La gente de Boquegua, Salud! ¡La gente de Tacna! ¡Los ahorita lo vamos a hacer! ¡Eso, eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Willy!